Ya para despedirme les voy a dejar esta canción, se llama Regresé porque me faltas, o Regresé como gusten llamarle. Me hizo el honor de grabármela mi compa Bebeto en su último disco, es su nuevo sencillo. Y ahí les va con mi versión, para todos los que andan regresando con su ex. Ahí les va. Prometí jamás buscarte, pero ya fue mucho, ya no tengo fuerzas y el recuerdo pesa. Hoy más que mi orgullo, me he cansado de intentar, pero ya no puedo más. Sé muy bien que estás con alguien, tal vez me olvidaste. Yo también es tú, pero de mi mente no pude sacarte. Me cansé de fracasar, buscando algo similar, pero no lo has. Regresé porque me faltan, tus miradas a mi alma, tus caricias a mi cuerpo, y a mis ojos a esa llama. Regresé porque me faltan, escuchar de tus palabras, que lo nuestro ya es pasado, y nuestra historia está enterrada. Regresé porque me faltan, que tú a mí sí me olvidaste, y que estás acompañada. Regresé porque me faltan, que me digas a la cara, que por mí no sientes nada.